En una clínica de Bosconia falleció el comerciante de ganado Felipe Sierra Herrera, quien había recibido un atentado criminal cuando iba a pie por el barrio Santander del municipio de Astrea Cesar. Es de recordar que la víctima fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta sobre las 9.30 de la mañana del pasado lunes. Esto alteró el orden público en la población, por lo que de inmediato se realizó un plan candado para capturar a los delincuentes, pero fue imposible. La víctima malherida fue trasladada inicialmente hasta el Hospital de la Población, pero debido a las complicaciones fue remitido a la clínica Sinaís Vitaís de Bosconia, Cesar, donde murió debido a las graves heridas que sufrió en el atentado. El hijo de la víctima indicó que su padre no presentaba problemas con nadie ni se le conocían amenazas. En una partida de buchácara, quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.